vamos a repasar el primer examen que hemos hecho nunca de tarde entonces es importante que controlemos un poquito el tema de las luces como se encienden y cómo se cambian los vamos a incorporar miramos bien que no se acerque nadie por detrás ponemos intermitente y adelante tenemos un resalto a 20 pues bajamos un poquito a la velocidad soltamos acelerador puntito de freno y suave allí en la próxima glorieta tenemos que hacer un cambio de sentido ya desde lejos vemos que la glorieta tiene dos cargos de entrada pues vamos a buscar el derecho con el intermitente derecho mirando retrovisor derecho que no vengan bicicletas por la derecha y damos toda la vuelta manteniendo bien la posición en el carril derecho el peatón me voy a separar un poquito eso es mirando retrovisor que no venga nadie por dentro esta zona al ser un carril por sentido sería una zona de 30 el mismo resalto de antes voy a soltar el acelerador y lo paso poco a poco seguimos zona de 30 y en la próxima glorieta vamos a coger la primera salida voy a soltar el acelerador para poder observar bien primero el paso de peatones a la derecha que no me salga nadie a la izquierda tampoco y ahora ya miro a la glorieta perfecto intermitente derecho para salir de la glorieta y vigilo retrovisor derecho porque voy a atravesar un carril bici no hay nadie pues para adelante seguimos con zona 30 próxima glorieta vamos a coger la segunda salida vigilamos desde lejos la glorieta hay tráfico pues yo he pisado en brague un poquito de freno y voy regulando hasta ver si puedo entrar ahora sí en esta zona tenemos que tener mucho cuidado con los coches que salen marcha atrás en caso de que veamos que un coche se mueve hacia atrás o me paro y le dejo salir o le pito para que se pare en el próximo semáforo vamos a ir a la izquierda podemos hacerlo desde los dos carriles en caso de hacerlo desde el carril izquierdo haríamos un giro directo a paso de ronda a la calle del centro el problema es que nos tendríamos que parar en el semáforo que hay en medio entonces lo vamos a hacer por la derecha rodearemos las raquetas y no tendremos que parar cuando empiece a girar voy a poner intermitente izquierdo para avisar a los del carril izquierdo que voy a seguir dando la vuelta para que no se me crucen importante mantener la posición en el carril derecho mantengo posición cuidado con el ceda que tenemos ahora peatones que lo tienen en verde no hay nadie pues continuo como tengo tres carriles me pongo en el central pero nos han indicado que vayamos a la derecha del semáforo intermitente miro retrovisor derecho no hay nadie pues progresivamente me cambio de carril como está rojo miro atrás suelto el acelerador y comienzo a frenar poquito a poco vemos que el semáforo adicional está encendido por lo tanto podemos pasar a la derecha aquí tenemos dos carriles por sentido será una zona de 50 coche coche doble fila intermitente izquierdo retrovisor izquierdo y me cambio de carril para volver enseguida a mi derecha de nuevo otra vez intermitente miro retrovisor y paso poco a poco en la siguiente glorieta tenemos que continuar de frente es decir primera salida vamos adelante desde lejos vamos vigilando la glorieta me ciño bien a la derecha para dejar sitio el que entre por la izquierda y salimos por esta salida hay que tener mucho cuidado porque hay un semáforo aquí escondido detrás de los árboles a este seguiría el J50 porque hay dos carriles por sentido empiezo a frenar miro atrás que no tenga a nadie muy pegado y aquí nos han indicado que cuando podamos giremos a la derecha vemos que aquí en el semáforo tenemos una señal de obligación para seguir rectos es decir en esta primera calle no podremos girar ya bueno voy a ir preparando el cambio de dirección pongo un intermitente miro el retrovisor derecho que no tenga ninguna bicicleta y nada por aquí y cuidado porque voy a atravesar un carril bici como vemos lo tienen en verde entonces pararemos y como tenemos una ambulancia detrás vamos a intentar salir del medio aquí mismo menos más que esto no nos ha pasado en el examen bueno vamos a continuar de frente siguiente intersección iremos a la derecha cuidado porque aquí tenemos un escalón con un ceda entonces casi mejor vamos a poner la primera y despacito vigilamos la izquierda que no venga nadie y cuidado con el escalón de nuevo al bajarlo despacito estas calles son bastante estrechas entonces vamos a bajar la velocidad y vamos vigilando los dos retrovisores para ver las separaciones laterales con los vehículos aparcados aquí cuidado con los peatones porque no se ve bien a la izquierda y tenemos un ceda lo vamos a hacer en primera bien despacio porque no hay visibilidad la siguiente indicación ha sido que cuando podamos iremos a la derecha eso quiere decir que la primera no puedo aquí cuidado con el paso entonces entraremos por aquí otro escaloncito lo hacemos en primera despacio muy importante vigilar los peatones por aquí y ahora tenemos obligación a la derecha vigilamos esta ceda y en el semáforo tenemos que ir a la derecha la derecha y ya está 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 ahora en el próximo semáforo tendremos que girar a la derecha este giro es un poco complicado porque es una calle como peatonal y vamos a atravesar un carril bici que no tiene mucha visibilidad y las bicicletas bajan bastante rápidas además de los patinetes entonces vamos a vigilar mucho el retrovisor derecho pongo la primera, entro despacito, miro bien, me aseguro bien y en esta calle como es muy estrecha voy a mantener la primera con cuidado que no me abran la puerta de este coche parado parece que se quiere incorporar entonces, embrague, freno y voy a ver que quiere hacer estas calles de plataforma única en las que los peatones y los vehículos están al mismo nivel es decir, no hay aceras, la velocidad máxima sería de 20 en la próxima intersección tengo que continuar de frente ya vemos que tengo ahí un ceda y también tengo que tener cuidado con los peatones que me aparecen de las dos esquinas, de la izquierda y de la derecha entro despacito, miro a la izquierda que no venga nadie y continuamos en esta zona se suspenden bastantes exámenes porque los alumnos no ven las señales de entrada por vida que tenemos de frente giraremos a la derecha tenemos otra ceda sin visibilidad, por lo tanto la haremos en primera próximo semáforo tenemos que ir a la derecha y luego continuar de frente vigilo el semáforo que no me cambie y justo cuando estaba encima se ha cambiado pues tampoco es cuestión de pegar un frenazo y pasarme el semáforo continúo de frente en esos casos siempre es mejor pasarse el semáforo si ha cambiado cuando ya estamos encima, pasamos porque por mucho que queramos frenar, primero nos jugamos un golpe por detrás y después a la hora de frenar nos vamos a pasar igualmente el semáforo ahora tenemos que girar a la izquierda nos daremos la glorieta y salimos por aquí, vamos a facilitar la incorporación a la furgoneta mantenemos la distancia quiere estacionar pues vamos a pasar pues no vamos a girar a la derecha cuidado peatones, un lado y otro ahora si nos fijamos en la flecha del suelo vemos que nos obligan a ir a la izquierda además de frente tenemos la señal de entrada prohibida abro bien el giro para no invadir el sentido contrario y en el próximo semáforo vamos a continuar de frente vemos que el semáforo está verde por lo tanto tenemos preferencia en la intersección lo que sí es importante ir buscando ahora ya el carril derecho como vemos hay dos y voy dando la vuelta por el derecho para estar colocado ya para salir cuidado aquí con el giro y con los peatones en esta calle tenemos que tener mucho cuidado porque es muy estrecha y si sale alguien marcha atrás del aparcamiento nos va a ver lo que no podemos hacer es un rebasamiento porque el vehículo se está moviendo es decir sería adelantamiento y por lo tanto no podemos pisar línea continua en caso de ver un vehículo que sale lo que podemos hacer es pitar para que se pare o pararnos nosotros y dejarle salir cogeremos segunda salida de la glorieta para arriba cuidado con la bicicleta en la glorieta cogeremos la tercera salida primero vigilamos peatones y después glorieta pues vamos para adentro posición en la derecha y vamos haciendo el giro aguantando la posición en la derecha salimos por aquí vigilamos retrovisor derecho que no nos vengan bicicletas y ahora ya sería cuestión de buscar un sitio para estacionar si no nos dicen que lo hagamos si no es marcha atrás pues directamente por ejemplo aquí señalizó miro atrás y despacito voy aparcando y tengo que dejar libres las dos líneas de la derecha y y y y y y y y